Por montes y por sierras, por valles y cañas dan, al frente de mis hombres buscando guerra voy. Mi vida está cuidada ahí, con luz de las estrellas y llevo en mi sepuelo la fe de mi valor. Confiado en mi caballo persigo una venganza y tengo por orgullo burlarme de la ley, me gustan los peligros ahí y juego con la muerte. Al fin está mi suerte y soy con ella fiel, y aunque me cueste la vida, mi suerte ya echada está, y si la tengo perdida, al cabo que más te da. La ley quita los caminos, y en ella la ley soy yo, y así lo quiso el destino, por eso bandido soy. Llevando la amargura de estar solo en el mundo, yo voy por tierra dura, quemada por el sol, me gusta la aventura ahí, y con dolor profundo, prosigo mi camino, sin ver a dónde voy. No tengo amor que rompa, ni quiebre mi destino, no tengo más amigos que mi propio rencor, que tiemble mi enemigo ahí, pues ya está en la balanza, cumplir con mi venganza, o abrirme el corazón. Y aunque me cueste la vida, mi suerte ya echada está, y si la tengo perdida, al cabo que más te da, la ley quita los caminos, y en ella la ley soy yo, y así lo quiso el destino, por eso bandido soy. Música Música Gracias por ver el video.